Amanecidos en la playa bajo el sol Dos botellas en mi mano, no recuerdo qué pasó Amigos, vamos rápido, que hay un fiestón Chicas bailoteando mucho, tomando vaso de adoro Noche complicada, tengo mi mañana Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una lúa me levanto de la cama Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una lúa me levanto de la cama Digo no es excusa, pero date cuenta Tengo 19, pero parezco de 80 No es por aburrido, menos por agua fiesta Pero no estoy ready, aunque la noche se presta Sé que parezco como todo fue un viejo Pero la noche anterior, el paulito se pasó Ahora sí que estoy destruyendo Y ya no es excusa, no es excusa Y ya no es excusa, no es excusa Y ya no es excusa, no es excusa Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una lúa me levanto de la cama Pinta previa y ya no es excusa Pinta previa y escapiamos en el balcón Nena no es excusa, no es excusa Nena no me mires tanto Pinta previa y ya no es excusa, no es excusa Amanecidos en la playa bajo el sol Dos botellas en mi mano, no recuerdo qué pasó Amigos, vamos rápido que hay un fiestón Chicas bailoteando mucho, tomando vaso de adoro Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una lúa me levanto de la cama Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levanto de la cama Dijo no es excusa, pero date cuenta Tengo 19, pero parezco de 80 Más por aburrido, menos por agua fiesta Pero no estoy ready, aunque la noche se presta Sé que parezco como todo un viejo Pero la noche anterior el paulito se pasó Ahora sí que estoy destroyando muerto de sueño Ni siquiera tengo fuerza para hacer una canción Mi güey, yeah, qué le vamos a hacer Yeah, ya no sé qué hacer Yeah, lo único que sé es que Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Pinta previa y escapiamos en el balcón Esa rubia se llevó mi corazón No te duerma que destapamos otro ron Y un poquito de esos labios te hacen perder el control Que está en la orilla del mar, no lo puedo controlar Debido a que es mi ideal, me lo olvidé en la ciudad Ya nada me pone mal, ahora hay que festejar Que el sueño se nos cumplió No paré de trabajar para poderlo lograr Ahora hay que festejar Nena no me mires tanto Que yo amo a otra aunque no pierda el encanto No es cuestión de físico, es cuestión de tacto Me voy con mi chica, pero dejo mi contacto Y pasamos todas las semanas celebrando Que el tiempo que perdimos se nos escapo cantando Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una duda me levanto de la cama Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Y con una duda me levanto de la cama Solo se escapó cantando Solo se escapó cantando Se nos escapó Solo se escapó cantando ¡Suscríbete!